Muy buenas a todos, yo soy Spyro Power y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de hoy que hoy vamos a jugar Spongebob.exe, la verdad no se dedica a este juego, la verdad solo lo encontré en Game Jokes Si lo quieren ya saben chequearlo en la descripción, como siempre, siempre Spyro Power hace esas cosas Porque es buena persona, así que le vamos a dar start de un solo, ok? Así para no estar haciendo todo en introducción larga y todo eso, ok? Ok, y que paso aquí? Nada pasa Ah, dice, advertencia, esta versión del juego es verdaderamente fuerte y te puede hacer llorar Si eres muy cobarde para eso, cierra el juego A mi nadie me hace llorar, ni menos Bob Esponja, pues bójame la pela, wey Oh, eso si me asustó, eso si me asustó, ok? Ok, vamos a apretar Enter Así que vamos a jugar BobEsponja.exe Así que empecemos pues, ñajajaja Wow, miren eso, esto me recuerda a mi infancia, miren Estoy con el Patricio, el retrasado, ok? Ahí como salto aquí Ah, con Control, a ver que se acaba de quitar la música de fondo La música de fondo de bikini ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó? Nada pasó, verdad A ver, vamos aquí No, todo está callado, silencio No me gusta Oh, y miren esta Bob Esponja Cabeza de cuadrado ¿Y ahora qué dice? Hola Patricio, ¿te gustaría jugar con un juego conmigo? Sí, sí, vamos a jugar Bob Esponja Vamos a jugar, ok? ¿Y ahora qué? Ay, todo se puso oscuro ¿Por qué? Porque siempre con el más tonto, ok? Ahí ya no puedo saltar Ah, no, sí puedo saltar Pero ahora estoy caminando lento Prácticamente estoy caminando lento Ok, esto se está poniendo muy raro, hermanos Hermanos, esto está muy feo No, no está feo, la verdad Está muy guapo, pero... Ok ¿Quiero hacer esto lo rápido posible? Nie Wow, puedo flotar No sabía eso, soy un crack Bueno, pero olvidemos de eso A ver, sigamos caminando Ah, tengo que saltar Ok, esto es raro ¿Por qué todo está en negro? Oh, ahí apareció Bob Esponja Dios mío, esta música fea Oh, ¿qué pasó? Está Bob Esponja ahí Ven aquí a pelear con un hombre, Bob Esponja Bob Esponja Me la pelas, ¿oíste? ¿Oíste, Bob Toronja? Espera, ¿qué? Wow, mira, ¿qué tengo que hacer aquí? Oh, puedo flotar Nie Oh, Dios mío, ¿qué tengo que hacer aquí? Con control salto, ok, perfecto Dios mío, ¿qué tengo que hacer aquí? No entiendo qué hay que hacer aquí Nie Ok, ¿qué está pasando? No está pasando nada aquí, verdad Wow, 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 ok, no, eso no Eso no me lo esperaba Vamos, Patricio, vuela, 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 vuela No, vuela, no, no Fuck Ah, Dios mío, carajo ¿Y ahora qué? ¿Qué dices? Ja, 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 no pudiste ¿Qué? You can get away from me Ah, no te pudiste librar de mí Bueno, estabas equivocado Vamos a ver si puedes ¿Qué? Squid is smart enough to get away from this Ah, que me... ¿Quieres pelear? Agarrémonos, pues Que no sepan, pero yo creo que soy calamardo Mírenlo ahí en la sombra Voy a quitar este mouse Oh, arruinaste el ejemplo por tu mouse Dislike Oh, blablabla Ah, blablabla Pero no me importa, ok Vamos a ver, no puedo saltar un control Ya no puedo saltar Ah, ahora salto con shift ¿Qué onda con esto? Ok Vamos Vamos a pensar en esto Muy bien Calamardo, la verdad Era como el amargado, ¿verdad? O sea, calamardo ¿Por qué le decían calamardo Si no es un calamardo? Es un pulpo Wow, eso ya está lleno de sangre Oh, fuck Dios mío ¿Qué es esto? Ok Oh, no, Dios mío Willy Me está dando... Ok Ya pasamos aquí Espero que no me vaya a dar un susto Bobesponja Ven, Bobesponja Sal de aquí No pasa nada Porque Bobesponja me tiene miedo Ahí está Bobesponja A ver Ajá ¿Qué vas a hacer? A ver Ajá No me hiciste nada, perdedor A ver Wow ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Solo se escuchan gritos What the fuck Eso fue patético Have you ever heard No has escuchado hablar De caminar en las calles Ok No me importa Ok, no voy a traducir esto Te den diversión Te falta diversión Esta vez Lo amarrás mucho Lo amarrás mucho Ok ¿Y ahora quién voy a hacer? Solo falta que sea arenita Ah, no Soy de un cangrejo El que le gustaba el dinero Y ahora como salto Que solo puedo caminar Aquí en España No sé por qué Como le dicen Le dicen Don Testarudo Algo así, ¿verdad? Don Crustaceo no Don Testarudo no me acuerdo Aquí no Aquí le decimos Don Cangrejo Viva el El español latino Aunque también el español latino Tiene cosas Por ejemplo Como Deadpool Masacre Bueno, aunque En España es peor Pues le dicen Wow Ahí pasó Bobesponja Ay, miren Ahí está la casa de No, no es la casa Era la Donde manejaban La señora Bob Solo me acuerdo La señora Bob La gordota clásica Ok ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó? No, no puedo hacer nada Porque esto tarda mucho En cargar Ay, Dios mío Esto no me Esto me cae mal Ok No sé qué pasa No puedo moverme Fuck Fuck Mother Fucker Oh, ya Ya estaba aquí Ok, wow Este es Bob Esponja Cabeza de Mazapán Bob Esponja Cabeza cuadrada Cabeza de Joto ¿Qué más? ¿Qué más? Bob Esponja Dislike por Bob No, mentira Dale like por Por mi video Verdad Dislike por Bob Esponja No, mentira No le voy a dar dislike Ok Solo me refiero En sentido figurado Ok Eso sí me asustó Ay, y esta la cara de Bob Esponja Sí, esta es Bob Esponja ¿Verdad? Qué feote Mira qué pasó Ah, hasta sale esto Dios mío Hasta dejó de responder el juego Pues aquí voy a dejar esto Ya saben que si les gustó el video Si quieren que les traiga más Más punto ex Déjenme su like Tratemos de llegar por lo menos A 100 me gustan Y si no, pues No sé qué hacemos después No sé Qué hacemos después ¿Verdad?